Ahondar les da la oportunidad de salir del aula, salir de Bogotá, salir inclusive de la propia disciplina y cambiar la mirada en la medida en que van a estar acompañados de arquitectos, biólogos, científicos, geógrafos para apreciar la riqueza de nuestro territorio. Tendrán la oportunidad de conocer uno de los ecosistemas más interesantes de Colombia y más amenazados de Colombia, el bosque seco tropical y justo en este lugar vamos a ver toda la diversidad, por lo menos de grandes mamíferos y aves que hay en la zona. Entonces esta es una gran oportunidad para visitar un sitio muy especial en Colombia en donde el bosque seco se transforma en bosque húmedo y vamos a tratar de ver un poco cómo las especies están habitando estos lugares. Tenemos oportunidades de mirar el trabajo que hemos hecho con cámaras trampas, salir a los ecosistemas y ver un poco cómo es ese ambiente donde las especies viven y yo creo que es una oportunidad única a tres horas de Bogotá para ver un sitio diverso y hermoso como es esta zona de Onda y el Magdalena Medio. En Geosciencias parte de nuestras dinámicas normales es observar el paisaje, lo que está pasando hoy, pero pensar en lo que pudo haber pasado en el pasado. Los ríos, las dinámicas de los ríos, cómo se mueven, las curvas, las formas, los sedimentos. Nosotros tenemos la capacidad de verlo no solo en el ahora, sino en una secuencia de rocas poderlo interpretar, cosas que pasaron hace cientos, miles o incluso millones de años. En Onda vamos a poder hacer eso y nosotros desde Geosciencias los vamos a acercar y les vamos a presentar nuestra metodología para poder plasmar lo que vemos en el terreno, plasmarlo en una bitácora o en una libreta de campo y poder ver con perspectiva en el espacio y en el tiempo cómo han sido las evoluciones de estos sistemas maravillosos que han creado nuestro país. Onda es un lugar donde el vulcanismo ha sido protagonista de la formación de montañas y valles en escalas de tiempo cortas y el andar en campo permite experimentar esas velocidades y esos ciclos rápidos de las dinámicas del paisaje. La ilustración científica no solamente es para representar, sino también para educar el ojo en cómo se ha construido el territorio físico y abiótico que configura nuestros distintos paisajes. Entonces los invitamos a que aprendan a leer la naturaleza, educar el ojo en observar el paisaje y su historia en distintas escalas de tiempo a través del dibujo de campo. Me interesa mucho el patrimonio arquitectónico y quisiera generar conciencia en este curso de la manera de cómo podemos evaluar los valores de los edificios viejos o abandonados, cómo podemos buscar su identidad y encontrar el potencial para hacer intervenciones de transformación. Vamos a tener una bitácora y vamos a usar varias herramientas y varias técnicas de expresión para ir registrando todo lo que vemos, lo que sentimos, lo que pensamos. Este curso nos da la oportunidad de adentrarnos en la historia y la geografía de Colombia, de una nación, con la excusa de hacer arquitectura a través de la mirada de varias disciplinas. ¡Gracias!